Gracias a los animales ¿Cómo te dijo dame el culo usted? Yo le dije, está a comer mierda hijo puta, el niño que le está aterraje machetado Lo saca en cachimado machetado, que dale el culo, después se le comió el chico para lo botar Esperame hijo puta, le salió un viento para arriba Dele a las pupusitas randopores y está andando hambre Los hombres no Los hombres no Los hombres se respetan ¿Y qué es lo que traen ahí? ¿Se respetan? Pupusitas tanto más pupusas, yo creo que ya está aburrido tanto comer pupusas Pero ya le di una mega ahí para que le baje Pero usted ya comió Que le baje hijo Tres ponele Denle el cafecito también al viejo Arrebona, arrebona No, ahorita por así está bien Gracias ahí a SR que se está preocupando por por la comidita de Don Santo Hay mil disculpas ahí, verdad Hay gente que va a decir que solo pupusas le llevan al viejito Pero comentarle que en el pueblecito de nosotros No, dejen la voz Dejenla Dejenla No, yo estoy lleno, yo ya comí Dejenla No, no le gusta Este, bueno, van a decir que tal vez solo pupusa pupusa Pero contarles Pero contarles que en el pueblecito de nosotros es difícil hallar un desayunito ahí No, no, no es fácil Eso es difícil hijito ¿Saben qué vamos a hacer para otra vez? Solo que lo preparamos nosotros allá en la casa Es prepararlo mejor nosotros O si nos da hueva a nosotros Decile a alguien que nos prepare un desayunito Para que yo voy a estaría con frijolito Ajá, frijolito, uno huevito Un desayunito para santito punche Porque contarles verdad que nosotros solo pupusa nos hartamos En el desayuno Y cuando pasan con tal que no te demoras de hambre Es que es la comida más rápida Y no es tortilla, pues no es masa y tortilla todos los días las hartamos Va Pero es que yo sé lo que no entiendo Que dicen los doctores que la pupusa cae mal Sí, no es cierto Pero mira, ve ¿Qué lleva la pupusa? Decimos Frijol Frijol Y aceite Quesillo Cuajada Eh... Masa Nada de la pupusa Frijol que tiene azúcar ¿Ah? Tiene azúcar ¿De qué? De azúcar en la barriga Bastante, mira Aquí salen dos quintales El que tiene azúcar le hace daño todo Los dulces, estos dulces El café es muy dulce y le cae mal Ah, pues vos tenés azúcar, deja de tomar eso No tengo ¿En la casa no tenés? Pero pasa el café Y no tiene nada No, ayer estaba platicando con Simón adentro del agua ¿Cuándo vamos a ir al banco? Estaba platicando con Simón adentro del agua Y le digo yo, este... Estábamos bañando a Santón, va Y le digo yo Palabrita le digo yo Como estábamos hablando, ¿verdad? Esa pucha que el día que a Santón falte que te diste eso Mira Simón le dije Mejor le digo yo te morís vos y no a Santón le dije ¿Y esa es verdad? Mirale, nos vamos a hacer un chequeo juntos le dije Nos vamos yo, vos y Santón le dije Hacerle un chequeo a un doctor Todos chequealos todos Tenía hambre Para la... Palabrita le caí salimos más enfermos nosotros Y no a Santón? Sí Y no a Santón Así montonados de hambre se morían A veces morían a Santón ¿Cuándo te moriste vos, Santo? Mira ¿No es que estaba chiquito? Cuando veníamos aliento Ajá Y los zapatos se llenaban de azufre ¡Joder! Ya lo aprendí al mundo ¿Ya te ibas a quemar, Santo? Cuando llegabas con la matatada de cacaricos y de lamas Todas las comidas Madre mía Santo ¿Esto ya estabas seco el empeguro? Pues... Todos los cacaricos estaban en los pachitos ¿Dios fuera de los que estaban con los lomos y dios fuera? ¿Pero es que agarraban? Uy... En los orillitos estaban ¡Santo! No había visto ¡Santo! ¿Por eso es que agarrabas cacaricos vos? ¿Por qué en los pachitos estaban? Yo iba a ser... ¡Nuevecientos cincuenta! Hacía cuando estaba en los pachitos Y no tengo... Pero el suceso que cuenta Don Santo Ha de ser terrorífico Vivir un suceso así Va de hambruna Yo lo que me pongo a pensar con eso que está diciendo Don Santo Pasa como... Como en África ¿En África? Que en África ¿Quién más, Don Santo? En África ese es el problema ¿Quién más? Que hay zonas... No... No, aquí hay ¿Otra pupusita más? ¿Otra cómo? ¿Comete otra? Porque hay muy poquitos comidos ¡Ves! ¡Come! Te vamos a dejar otras tres para más tarde ¿Venían seis vos? Sí ¿Y ustedes? Nosotros ya comimos ¿Y vos te vamos a venir a comer en el pueblo? Sí ¿Eh? ¿Eh? En otra vez vamos a ver si te... Como dije Ponchi Te armamos un desayuno Te vamos a traer... Dos desayunitos Preparalos bien preparaditos Con huevitos Carne ¿A que sea de tortillas? Carne ¿Querés? No, de huevos con chorizo allí ¿Querés huevos con chorizo? Sí No, pero fíjate que nosotros vamos al Guaraganes Viéramos de traer... Tortillas Y solo, solo traer este frijolito Sí, se puede Este... Y traer este... Hay un desfranco de angustia Pero como dije, era algo más fácil mejor Ya venía así una hamburguesita, pupusita Está bien Ajá Pero igual, si nosotros tenemos la voluntad de hacerlo El desfranco de mantequilla No, lo que les estaba contando Lo que estábamos contando Don Santos De la... De la... De la hambruna vos Simón Ajá Pues sí que... Que eso es lo que pasa en África Que no llueve, eh Sí, claro Este Simón me estaba contando aquella vez que... Puchícame Puchícame, una lástima Que me dio unos bichitos así... No... Así la pancita y el pescuecito Ajá Llenos de parásitos A ver qué comen ellos Y no tierra comen uno Tierra comen Cuando nos mueremos de hambre Hay en un lugar, en un lugar de África Que hacen tierra Las arreglan la tierra y las... Aquí como... Como... ¿Cómo te puedes decir? Como el pescado que come el lodo Ajá, sí Como las lombrices Tierra comen No es fácil Pero yo lo que digo vos ¿A dónde están las religiones allí, pues? No es fácil ¿Qué pasa? Ajá Que tienen el... Que tienen billete, Beto Porque hay... Hay... Es que la gente no le importa ¿Comió este? Yo por eso es que... Yo por eso es que... ¿Y por qué no hay una religión? Pues no es mentira Yo por eso es que en la religión yo ya no creo ya Y es que no hay amor para el prójimo Para el prójimo Ajá Y es que eso es lo que dictaminó... Este... Jesucristo Amor para el prójimo Sí, porque si no tienes amor no son nada prácticamente Sí Dice que si vos decís que amas a Dios y no amas a tu prójimo No son nada Eso es un gran mentiroso ¿Quieres más? ¿Café? Así dice la Biblia ¿Quieres más café? No, está el café Toma más café santo, tal vez no te... Sí, este es cafetero ¿Sí? Déjame que está caliente este Este es Fonchito dos ¿De dónde la mitad a usted? No bebé, todo lobo es tuyo Nosotros ya tomamos Ya pasamos por el pueblo No, esa es la mitad a usted Bébase de poco o no mucho La mitad chale pues La mitad chale Vaya que se lo beba No le va a dar azúcar No le va a dar azúcar No le va a dar azúcar ¿No crees que es santo lo que dije? ¿Tiene azúcar? Tenga Yo no quiero café No, yo no quiero café Ya está el puro café Ay déjase más rato y lo voy a beber Este es chicha Es café de punche No, de punche no De punche Preguntarle de qué hacían las tortillas antes cuando vino la hambrota ¿De qué hacían las tortillas antes cuando vino la hambrota? De la cabeza de huerta Sí, esa es verdad Liguosa en la que quedaban Ah, y aquí Esa no se seca mira De la casa de la picarrea Y una que te iba a pegar al palo Una chelita Ajá Pero todos los pelados decían el guapo Le comía una huerta La cabeza de la huerta Y la verdad que era ligosa la tortilla Liguosa No, es que queda hilachosa Me hacía el mique Me hacía el mique Si, eso es como de aquí donde vienes para enterrar a la gente del gobierno Creo Y entonces Fueron como de 10 años la seca Pero no se fíjate tanto Sí Como de 10 años ¿Y Beto creo que estaba? Dije mi papá que hay en la tonta de diablos Pero... Pero mire Beto, ¿y vos no sobrías hambrunas? No, había hambrunas pero eran poquitas digamos Había pobreza, pobreza pero siempre había en los pueblos pero no había con qué comprar era otro problema Mi papá contigo en Jensunte eso le costaba cuando llegaba un camión eso así como que era aljero colmena un cuartillo habían echado 2 libras alcanzado ¿2 libros de maíz? La gente dice, mira, tú voy a contar esto la gente dice, este maíz es de otro este maíz no es del que sembrábamos antes pero sí pero la gente le apuestan a que este maíz es malo que no sé qué es híbrido pero antes sembrábamos con los mazitos indios pero los mazitos indios animales infelices y te acordás que la mazita así era chiquita y la matita del gaita con poquito que no arqueba esperen, esperen ¿cómo es? ¿conoció al maíz de usted? el maíz es el mejor ¿cuál es el maíz? este maíz era un menudo que los los tíos hacían lo más era maíz en la mazorca pero para destuzarlo, era verga y todo acá y para la mazorca unas cuatro nejas en el día en la casa era lindo para destuzarlo todo el diablo es duro porque como es el maíz es lo quebraba era más bueno para comerlo el maíz merdo no, el maíz indio antes le decían maíz había maíz merdo pero era chelito no era como maíz amarillo porque yo estaba bien yo estaba bien vacilado fíjate santo yo estaba bien vacilado que yo pensaba que el maíz indio era el maíz amarillo no, el maíz es el maíz amarillo y hay un maíz negrito para tol y hay un maíz pirri y hay un maíz lerto el maíz pirri es mejor y el lerdo ¿cuál es el maíz pirri? uno que es el maíz lo más es el maíz entonces el maízito el maízito así del grano ¿y cómo llama el otro? ¿cómo llama el otro? ese maíz lerto sembró a mi papá ese mazorca la sierra y lo quitó el gobierno porque ella puso semillas como en esta ¿cree? ¿no ella se puede hacer cierto? no, todo maíz indio desapareció el maízio lerdo ¿cómo usted? hay gente que tiene que los perros son así poquitos ¿el Lucho? ¿el Lucho? el maízio lerdo lo pone usted el maízio lerdo el maízio lerdo todavía lo tiene ¿el Lucho? ¿por eso el de la hueltona? el maízio indio creo que no lo ha perdido todavía ahí fuera bueno sembrar un poquito de ese maíz me gustaría probarlo ese maízio es bueno es dulcito no es que este maízio no es que este maízio el pellejo de este grano es el oyejo el oyejo es grueso este es un amigo que usted este es Dima este es Dima no le van a buscar el otro ¿te llenaste o crees más pupusas? si, esto ya no tengo que comer en la tarde es mantenido don Tom es mantenido y lo que pasa es que no hay más no, pero que el alimento de la comida te quiero decir yo no está peche peche hay pastillas que ando yo en vergo hay pastillas que ando yo y los lentes para que ya no miro son nadie ahí no anda nada ¿es que? son médicos ¿medio? ¿son médicos? si si las dos llevas las dos llevas las dos si pero agarró y lo llevas aquí no te he contado Daniel que ayer este viernes estaba ensayando el do, re, mi, fa, sol, la, si ¿quien, santo? yo en torola y yo que me iba acostando con para comer justamente y colgué la marca en un palito do, re, mi, fa, sol, la, esta rabiante se quiebra el palo para chimar allí tenemos que dejarla ahí déjalo y este otro ya lo sé que voy a estar chimbajo jajaja solo es pastillas este ya es que yo vendo pastillas es que este es brujo echate una deza para que te lleve el oxígeno al cerebro Hernández echate una deza es el gingo biloba bebete una ¿deaste? si, para que te llevas bien oxígeno dicen que el gingo biloba sirve también para levantar muertos si no, bebetela esa es buena no, no te vas a morir no, no te vas a morir dale agua es la medicina natural dale agua yo ya tengo ya déjame un poquito déjame un poquito ve a tro ve a tro no, pero dale para que le deshaga abajo si jajaja no, esa no no, esa no no es parte de seco es de veneno y reparo